El rey que lleva el sueño de los hombres El rey que trae el sudor y la palabra del pueblo Entendiendo que las fuerzas se capacitan a rendirse Y que el sudor es esa esperanza que nos ilumina Música reggae para el pueblo, ¡trabájalo! Siguiendo al pueblo que vive y pone empeño en su trabajo Siguiendo al rico patrón que nunca paran a abusarlo La necesidad del pueblo es lo que ellos van buscando Para dominar la gente y comenzar a explotarlo Siguiendo tiene mucha plata para mantener a sus hijos Es porque anda día a día buscando un trabajo fijo Pero veo que esta gente siempre está firme en su lucha Y la vida en lo vuelca se encuentra y se empujará El pueblo está trabajando Pero falta ni vida en su trabajo El pueblo está cansado ¡Bum, falla! Sotawen en Bolívar, en Vienanio, en Indonesia Afrigarse a Sudamérica en gran parte de la tierra La nota de su trabajo es prestar multinacionales Y sin que a mi solario se hace potencia mundial ¡Huy ya! Trabajando bajo el sol para poner algo en la mesa Y en el fabric está lista para una nueva entrega Su trabajo paga un poco y eso a nadie le interesa Y en esos grandes pesados nunca pasaron miseria Trabajando bajo el sol para poner algo en la mesa Y en esos grandes pesados no están cansados Y en esos grandes pesados no están cansados Y en esos grandes pesados no están cansados Muchísimas gracias Ya mi amigo sonando ahí